Quiero que el vídeo reacciones a algo cuando puedas ¿A qué quieres que reaccione? Un minijuego sobre general donde tienes que adivinar qué nivel es con emotes Es un vídeo que dura 3 minutos aprox Bueno, lo podemos hacer en un rato Vale, a ver, gente Voy a ver el señor Retroide ¡Oh, vale! ¡Hostia! ¿Qué es suyo? ¿En serio? ¡2017! ¿Qué dices? No sabía que yo tenía este vídeo Adivina el nivel con emoticones Imagino que irá de adivinar nivel según los emoticonos Imagino Minijuego de Geometry Dash A ver, bienvenido al reto donde tendrás que adivinar Los diferentes niveles con los distintos emojis Tendrás 7 segundos Adivinar sin pista un punto Adivinar con pista 0.5 Vale Se viene La gente tiene que hacerlo rápido Pero yo tengo ya muchos Clarísimamente es Bloodman, ¿no? ¡Pista Quack! ¡Anda ya! Clarísimamente es Bloodman Creo que está muy claro de que todo el mundo sabe que era esto Esto es Bloodman, clarísimamente Vale, bien La pista Quack, cuidado, ¿eh? Adivina el nivel What, what? Class, no sé qué Duelo maestro ¿Y por qué? ¿Por qué la señora? No jodas maestro Es una maestra Es que yo digo profesor No digo nunca maestra Está muy mal, ¿eh? Muy mal, está muy mal, está muy mal Está muy mal Un punto de momento creo Solo por Bloodman A ver Cumpleaños, Demon, Fuego No, fábrica Fabrication No, gel Hellfuck No me sé los niveles No me salen Candado bloqueado Deadlocked 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 La hueá bloqueada Díselo, díselo Vámonos Dos puntos, dos puntos, dos puntos Dos puntos, dos puntos Se viene, se viene, gente Ya está, lo tenía clarísimo ¿Eito? Yeah, Eito Nah, estoy mal Estoy a otro level A otro level A otro nivel A otro nivel Increíble, increíble Increíble Ya está, ya está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Se viene ¿Trump Circles? ¿Trump Circles? Nah, 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 nah Estoy a otro nivel Estoy a otro nivel Quiero nivel Hard Quiero Hard Difficulty Subsonic, ¿no? Super Sonic Subsonic Ah, Sonic Wave Lo he divinado con pista Lo he divinado con pista Sí, sí Lo he divinado con pista Antes de que saliera Retro Knife Bascula Cuchillo Blade of Justice Lo he divinado Antes de que saliera O No lo sé End of Ultimate Demo Mix Ultimate Demo Mix Ultimate Demo Mix Vale, bien, bien, bien Gente, se puede Gente, se puede ¿Cuántos íbamos? Por cierto, bueno, luego hago una cuenta Pero, bien Ultimate Demo Mix Ultimate Demo Mix A dos calificaciones A ver, ¿ha probado? Yo creo que sí Espérate ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto has hecho? BloodBall lo he acertado Un punto Duelo Maestro no lo he acertado Dead Locked si lo he acertado Bien, dos puntos Sonic Wave lo he acertado Antes de que saliera Distaltec no lo he acertado Blade of Justice Lo he acertado con pista Vale, me está diciendo Tuelo Maestro lo he acertado con pista Entonces llevaba 4,5 Y ahora 5 Y este lo he acertado con pista Blade of Justice Sí, ¿no? Sí, 5,5 Y Ultimate Demo Mix 6,5 Y ya está, ¿no? He sacado 6,5 6 puntos al menos a pruebas A ver, señor A ver, retro Guapo Bueno, a ver, este 2017, eh En plan Este 2017 El buen hombre ya ha mejorado Y 7 Eres mejor que Guitar Tocando la guitarra Estoy Estoy entre Al menos a pruebo Y ser mejor que Guitar Tocando la guitarra La guitarra no lo sé Pero el piano seguro Y se tocará el piano muy bien Mira el 2 puntos Es como los face de eso Nah, bro Está muy feo, eh Perdón por la teografía Es que 2017 Es increíble Bastante bueno el vídeo, eh ¿Hay más vídeos de estos? ¿Adivina el Demon Challenge? Bueno, es que seguro que voy a ver Cada mierda sirve estas cosas Este tiene 12.000 visitas Pero cuidado con este, eh El chiste es entender la referencia Es XL Custom Song De la 2.1 Pues hay 50.000 niveles Extreme Demon Esto va a ser una mierda Esto va a ser una mierda Esto va a ser una mierda Es que no sé quién es Este sé que no es Goku Es que no sé quién es Yo pienso en Goku Pero seguro que no es Goku Y es otro personaje Que no es Goku Y es otro personaje Ah, Black Blizzard Se llama Black Es que no sabía que es O sea Que este personaje se llama Black Imagino Y esto es una tormenta No pienso que este personaje Se llama Black Y pienso en Goku No sé que se llama Black Ya está, garazo Ah, pues no Ah, Nerf this Nerf this Nerf this Nerf this, eh Acertado Nerf this Nerf this, eh Mira que tienes gameplays, eh Y pones estos Death Moon Death Moon Ah, Death Estoy en otro level Otro level Estoy Death Moon Death Moon Me encanta Me encantan las pizzas Esto es como súper estúpido Es súper fácil Codo DECODE DECODE DECODO 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 DECODE DECODE DECODO DECODE 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 Es que es muy bonito Frozen ¿Cómo se llama este personaje? No sé Es un brazo Ese que se lee Pone mi gameplay Freedom Ah, por la canción Que se llamaba Porque la canción Se llama Freedom Me imagino, ¿no? Libertad Yo qué sé No sé Que cantaban en Frozen No he visto Frozen En mi vida La canción es Let it go Claro, es verdad Es Let it go la canción Dancing Dancing demon Ballet No hay las pistas Ice Carbon Diablo X Vámonos Ice Carbon Ice Carbon Diablo Y haciendo una X Ice Carbon Diablo X Eito 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 Ocho orgasmos, eh Con lo que ha quedado Ocho orgasmos, eh Yo subí mi vídeo De ocho orgasmos En plan Yo subí mi vídeo De Eito Y lo llame Ocho orgasmos Y mucha gente Le llama Ocho orgasmos Ah, jaja garasu Jaja garasu Jaja garasu Densin Densin Que Más Super Califragilístico Es piralidoso Pero No entiendo nada Nuclear Toxin Lab Vamos a hacer Toxin Labs Toxin Lab Si que es verdad Es lo mismo que el otro, eh Sonic Wave Este ya está Rollo Next Level Ya Que si Diez Una vibe así Diez Dicen Si, si Demos un día Dos puntos No tengo ni idea Ay Diez No Diez Números romanos Click Es un extreme Silent Imposible Tu suegra Buffet Dumen Tiene una normal Song Esto que es No, pero la pista Aterrizaje De un avión Es un extreme Demon Super imposible De la 2.2 Una carretera Tiene una normal Song ¿Qué es eso? Back On Track Me está destrozando este hombre Me está destrozando de una forma este hombre Ya termina Me ha roto Me ha roto Este tío Me ha roto Back on Track Diez en números romanos Es increíble Mi hermano Mi am oficiel Es cartera Mi am oficiel De una forma esterajiva ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jugend Gracias por ver el video.